Mente para poder olvidarte o pensarte más Todo eso me encantó, si no fui tanto, ¿por qué me gasto? Tengo el oro, pero como está saliendo el cuello me decoro Tengo prueba, un dilectito, un toro Esta es mi suerte Baby déjame en paz, el problema es que aún me...